¿Cuál es su nacionalidad? Pregúntale si el herido de la cueva... Sí. A ver su documentación. ¡Qué coincidencia! Pablo, voy a buscar un carro. He just sent in for a patrol car. Sé que el herido de la cueva es amigo suyo. ¿Comprende? No, no comprende. Este no quiere hablar pero ya hablará en el cuartel. He says the man in the cellar, he was your friend. And if you don't start talking, he's going to make you at the police barracks. You're in trouble. I'll tell you what, take your drink and try it in their eyes and then... Number of five. Number of five, yes. Ready, comrades? Steady. Go. Ready, comrades? No! 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 Gracias por ver el video.